¡Listos para el sorteo, señores! ¿Ahí lo tienen? Sí, aquí está, agarramos las... Entonces... Por favor, cuando ustedes quieran, rapidito... Ponle una cita, manita... No, no de entrada... ¡No! No, chau, chau, señores... ¡Vamos, chau, chau, chau! ¡Córrele, córrele! Bueno, mi trabajo, Edison, quiero hacer una corrección... Me acaba de llamar Miriam, claro... Dice, ¿cómo dice Miriam? Ella dice Rumanía, se dice Rumanía... Dice, no, tú te has equivocado... Es más, voy a hacer escuchar el mensaje de voz que me acaba de mandar Miriam... A ver, escuchen, a ver... Digo Rumanía, papito, es mi palabra básica... No digo Rumanía... Mentiroso... Bueno, está bien... Se dice Rumanía... ¿Cómo ella dice Chiquitania? Yo pensé que decía Rumanía, no sé... Bueno, es Rumanía... No hace nada... Se dice Rumanía... Rumanía... La próxima de la pregunta... Rumanía... Gracias Miriam... Te quiero mucho Miriam, sabes que es así, gracias... Bueno, vamos con Edison y Laurita... ¡Venga! ¡Rumanía! ¿Sabes cuando estaba popetescu, filitescu... Ahora sí, Laurita... Bueno, vamos con la receta, por favor, señor director... Decía de hoy... ¿Qué vamos a necesitar para preparar este rico y delicioso plato? Vamos a necesitar un plato de carne de soya grande seca... Media taza de salsa de soya... Dos dientes de ajo... Una hoja de laurel... Media cucharadilla de comino... Una cucharadilla de orégano... Sal... Y una taza de harina... ¿Todo? Ah, no... Para la mayonesa casera, ¿qué necesitamos? Un huevo... Una cucharadilla de mostaza... Una taza de aceite, aproximadamente... Media unidad de limón o vinagre... Y una pimienta y sal... Para la guarnición, mote patasca y salsa... Listo... ¿Conocés de todo? No conozco ni el mote patasca ni la salsa... Hoy lo vas a conocer... El mote patasca es el mote que viene más reventadito... Ahí... ¡Ah! Bueno, comencemos, señorita Laura... Señorita Laura... Empezamos el día de hoy... ¿Cómo voy a iniciar? Bueno, nosotros nos fuimos haciendo el adelanto copi... Hidratando la carne de soya... ¿Cómo hidratamos la carne de soya? Ya les mostré la carne de soya... Viene verdura... Que ustedes... Bueno, hay carne de soya grande... Y hay carne de soya más chiquitita... Como una carne molida... Este es más grande... Y lo que hicimos es solo poner agua... Agua caliente... Hasta cubrir... Entonces, van a ir absorbiendo... Como si fueran unas esponjitas... Mira... ¡Epa! Ahí... Ahí... Ahí se desnota... Sí, sí, sí... Ahora, cada esponjita que tenga... Todo lo tenemos que ir a exprimir... Perfecto... Ahorita han dado caso de... Por ahí me piden la ayuda... Vamos a quitar todo el exceso de agua... Y en casa, así con las manos... Van a ir exprimiendo... Como si fuera... Una esponjita... Tienen que exprimir así... Arco... Exprimen todo... Y después... Aquí voy a tengo otros que están exprimidos... Puedes... Puedes coger varios y hacer... ¿Y le puedes pasar un molde allá? Yo te paso el molde... Y no sé quién se lo ayudó... Pero bueno... ¿Cómo quieres? Quiero este de acá abajo... Ya... Gracias... Tengo acá mi bolsito... Voy a poner mi carne de soya... Tengo mi carne de soya... Lo voy a reservar... Y vamos a hacer... Toda la mezcla con la que se va a condimentar esto... Acá yo tengo salsa soya... Tengo orégano... Yo lo voy a hacer a... A ojos... Ahí les puse unas cuantas medidas... A puro cálculo... Puro cálculo... Tengo comino... No vamos a usar pimienta... Tengo una hojita de laurel... Y tengo bastante ajo... Eso sí... Bastante ajo... Todo esto yo lo voy a procesar... Yo tengo acá un procesador manual... Si tienen licuadora... Pueden hacerlo en licuadora... Ahora sí, Edison... ¿Qué me querías hacer? No, porque la señorita Laura... Todo lo sabe, pi... Pero la señorita Laura... Todo lo sabe, pi... No, pues ya la conocí, pi... Señorita Laura... Entonces vamos procesando todo esto... Una vez que vayamos a procesar... Si ustedes están usando una salsa soya paja en sal... Le ponen más sal... Yo estoy usando una salsa soya que no tiene mucho contenido de sal... Así que voy a agregarle sal... Ahí... Ahí... Ya tengo todo esto procesado... Y voy a poner... Adentro de mi bolsa... Y lo vamos a dejar reposar... ¿Ya? Hasta que vaya absorbiendo todo ese saborcito... Hasta ahí, claro... Hasta ahí, claro... Hasta ahí, la verdad... Siempre... Acuérdense que si a ustedes de pronto... No se les quedó la receta... Se les olvidó un poquito... Siempre visiten nuestra página de Facebook... Ahí les vamos a recordar... ¿Cómo fue que Laurita Pile, señorita Laura... Aquí preparó la receta... Que fue los ingredientes que utilizó... ¿Verdad, señorita Laura? ¿Qué tienes ahí? Tení dos... Dos... Dos ahí... ¿Dónde tengo? ¿Dónde, dónde? Mirá... Ahí... No, pues ya son arrugas... Ahí no puedo hacer nada... Qué bien... Soy un tipo muy expresivo... Sí... Bueno, entonces mira... Absorbió la... La carne de soya tiene que absorber... Todo lo que le pusimos... Mira... Va a absorber... Una vez que va absorbiendo... Yo le voy a poner... Acá ya harina... Y lo voy a ir... Revolviendo todo... Bueno... Laurita, seguimos... Ahí está... Mirá... Ya removí todo... Ahora, cada trocito... Ya está empapado de harina... Si ustedes no hacen este proceso... El momento de llevar a fritar... Porque vamos a fritar... Ah, se va a fritar... Ajá... ¿Va a saltar, Laurita? No, no va a saltar... Pero si ustedes... Lo llevan a fritar en este momento... ¿Qué es lo que va a pasar? Si no hacen este proceso... La carne de soya... Va a absorber bastante aceite... Perfecto, Laurita... Entonces... Entonces, acá... Lo que estamos haciendo... Es como que... Cubrir cada uno... Sellar cada carnecita... ¿Ya? Con la harina... Con harina... Entonces, esto yo lo voy a hacer a un lado... Y vamos a hacer... Porque falta calentar mi aceite... Vamos a hacer acá la zarcita... Que es simplemente una cebollita... Con tomatito... Con un poquito de limón... Para que no se nos oxide... Y un chorrito de aceite... Ahora, hay muchas personas que le ponen también... Un poco de perejil... Y listo... Entonces, todo esto lo vamos a ir removiendo... Y ya nos toca hacer nuestra mayonesa... Ahí... Entonces, reservo esto... Tengo ya mi guarnición ahí... Mi mote patasca... Ya el mote viene hidratado en muchos lugares... Si tienen que hidratarlo... Pueden hidratarlo y hacerlo ustedes... Lo que van a hacer es ponerlo en abundante agua caliente... Sin sal... Ok, y la ahorita... Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Ahora sí vengo y hago mi mayonesito... ¿Qué harías con 700 mil? Yo también quiero que me cambie la vida, Cris... A mí no me va a cambiar la vida, pero me lo mejora... Mira, ¿qué estamos haciendo acá? Ya le puse un huevito... Ya... Le voy a poner mi salchita, Cris... Que tengo acá mostaza... Un toque de mostaza ahí, mira, así... Un toquecito... Listo... Y llega a ser aproximadamente una cucharada... Una cucharilla... Perdón, Listo... Tengo acá jugo de limón... Sumo de limón... De un limón entero... Le voy a poner acá mismo sal... Un toquecito... Después rectificamos... Le pongo pimienta... Bueno, esta es mi manera de hacerlo... ¿Hay otra manera? Porque muchas personas lo que hacen es batir primero el huevo... Y recién van poniendo paso por paso los demás ingredientes... Yo tengo que licuar... Y después... Dejamos aproximadamente un minutito... Y después vamos a ir poniendo aproximadamente una tacita de aceite... Pero en forma de hilo... Eso es muy importante... En forma de hilo... Y que la licuadora no tenga ni una botita de agua... Si tiene una botita de agua... Se le va a cortar toda la mayonesa... Perfecto... Entonces, mientras nosotros vamos haciendo este proceso de la mayonesa casera... Nosotros nos vamos a una breve pausa... Y enseguida continuamos con más aquí... En tu revista al día... Bueno, ya volvimos... Miren cómo va quedando esto... Ustedes lo único que tienen que hacer es poner una ollita caliente... Y acá yo tengo una pequeña porción... Que era ya lo único que me quedaba... Entonces, miren cómo va quedando... Esto tiene que quedar así doradito... Una vez que está doradito, ya lo sacan... Y nuestro platito ya está servido también... Dame, venga... Ahí lo tenemos... Ahora sí... La probamos, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos a probar el plato... Así nosotros terminamos ya la receta del día de hoy... Espero que les haya gustado... Que la hagan... Si la hacen, por favor... Pongan unas fotitos... Subanlo al Facebook... También queremos ver cómo la hacen... Compartir también con ustedes... Y si les gustó o no les gustó... Si quieren hacer una nueva receta... Si ustedes nos quieren también... Dar una receta... Aprenden a entrar con el estilo, miren... Así se entra a la cocina con el estilo... Eso es el estilo... No... Dame... Estamos viendo a Fabiola Baila... De infarto... ¿Qué te fue? Muy bien... Qué linda canción... Aprovechamos... Que estás hablando como traductor... Dame... Que estamos preparando... Y probando las ricas, delicias de la ollita... Hoy lo hace bien... ¡Epa! ¡Colombia! Hoy juega Colombia... Frente a Estados Unidos... ¿Quién gana? ¡Colombia! En la C-0... ¡Colombia! Los gringos son buenos para el béisbol... Para el fútbol... Para el fútbol no le dan... Hoy juega... Deja a los colombianos a hacer lo que saben... En el arranque de la Copa Dorado... Hoy juega... James... ¿Juega? Esta lección... Bueno... Va a ser titular... Pero no sé si este minuto es cero... Ya... Eh... Cuadrado... ¿Quién fue? Cuadrado... Y ellos tres van a meter los goles... Sánchez... ¿Ah? ¿Sánchez? ¿Alexis? Oiga... ¡Alexis! ¡Qué elegida, Alexis! ¡Alexis! ¡Los vamos! ¡Hazelos de Bolivia! ¡Buen fin de semana! ¡Chao, chao! Por favor... Miren los deportes en al día... Para que aprendan donde los jugadores... ¡Chao, Sánchez! El que era de River... ¡Chao! ¡El pibe! ¡El pibe! ¡Pautino Estrella! ¡René y Guita también van a estar!